El dinero no vale nada, cuando el amor es puro y sincero, cariño mío te amo tanto Porque tú lo aclamaste, tú lo pediste, tú lo reclamaste en Perú De Nipro Producciones y del Caticón Sigue presentando éxitos y más éxitos Junto al único, Yudi Kalitaya Y los sumarauténticos del Perú Con el dinero jamás se puede, no se puede comprar un cariño El dinero no vale nada, cuando el amor es puro y sincero En la vida todo tiene un precio, tú me has pagado con tu cariño Sé que tu amor no es interesante, cariño mío te amo tanto Gracias por el apoyo incondicional Y del Caticón Aclare Taniza Producciones Yo soy Yoni Con cariño Avanzando por los caminos del éxito Con clase y categoría Es la inspiración musical De David Lima Con el dinero jamás se puede, no se puede comprar un cariño El dinero no vale nada, cuando el amor es puro y sincero En la vida todo tiene un precio, tú me has pagado con tu cariño Sé que tu amor no es interesante, cariño mío te amo tanto Mucha gente piensa que tu amor se unió conmigo por interés Nada es cierto, todo es falso, tengo tu cariño y tu gran corazón Mucha gente piensa que tu amor se unió conmigo por interés Nada es cierto, todo es falso, tengo tu cariño y tu gran corazón Para mi pequeño engreído Y a un sol andré Es tu motor y motivo Para seguir cantando a todo el mundo ¡Baila, baila, 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 goza, goza, goza! Nos vamos a Bolivia Argentina Brasil Chile Esa vueltecita, esa vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¿Cómo te gusta mi hija? Juliaca Uno Jarequipa Ya no bailan Ya no gozan Ya no bailan Contigo Jarequipa Yami Carizaya No Jarequipa Para la ley ¿Cómo te gusta mi hija? Laza